La próxima canción, no me acuerdo como se llama Esta noche se llama Con mis manos voy a volar y voy a ver el fin del mundo desde otro lugar Por horas infinitas voy a tratar de convencer a mi pared que me dejé pasar Esta noche me voy a escapar, esta noche voy a despegar Esta noche me voy a escapar, esta noche voy a despegar Esta noche me voy a escapar, esta noche voy a despegar Esta noche Ciudad, luz y altura que van a explotar Donde gobiernan los gusanos a la humanidad El día se mantiene para mirar Como las olas nos transforman en arena y sal Y esta noche me voy a escapar, esta noche voy a despegar Esta noche me voy a escapar, esta noche voy a despegar Esta noche me voy a escapar, esta noche voy a despegar Esta noche Esta noche me voy a escapar Esta noche me voy a escapar, esta noche voy a despegar Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Gracias Gracias